5 animales más peligrosos del mundo. ¿Te consideras un amante de la vida salvaje? ¿Te gusta explorar la naturaleza y admirar la belleza de los animales? Ten cuidado, en este vídeo te presentamos una lista de los 5 animales más peligrosos del mundo, desde una enorme mordedura en los fondos de los mares hasta el veneno de una araña que consiguió un récord Guinness. Estos animales han causado respeto, terror y tragedia a lo largo de la historia, así que relájate, ponte cómodo y quédate hasta el final del vídeo. ¡Comencemos! El tiburón blanco. Comencemos con el rey de los mares, el tiburón blanco. Estas criaturas pueden llegar a medir más de 6 metros y pesar hasta 2 toneladas. Son conocidos por su habilidad para detectar el olor de la sangre a kilómetros de distancia, lo que los convierte en depredadores mortales. Pero, ¿sabías que hay algo aún más peligroso que un tiburón blanco? Sigue viendo para descubrirlo. La serpiente Taipan. La serpiente más venenosa del mundo. Su mordedura contiene suficiente veneno para matar a 100 hombres adultos en solo minutos. Eso es como tener un arma letal en cada diente. Su veneno contiene una neurotoxina altamente potente que afecta el sistema nervioso de sus presas, paralizándolas y causando su muerte. Además, la serpiente Taipan es muy rápida y agresiva cuando se siente amenazada, lo que aumenta el riesgo de sufrir una mordedura. Afortunadamente, esta serpiente prefiere evitar el contacto con los seres humanos y solo ataca cuando se siente acorralada o amenazada. Si las serpientes tienen mala fama por sus mordeduras, a las arañas les pasa lo mismo. Te presentamos a la araña brasileña, otro de los animales más letales del planeta. Esta especie habita en diversos países de América del Sur. Aunque es originaria de Brasil, la araña brasileña tiene el récord Guinness de ser la más venenosa del mundo. Su picadura provoca la muerte por asfixia en su víctima. Lo más aterrador de esta araña es su naturaleza errante. A diferencia de otras arañas, la araña brasileña no teje una telaraña fija y prefiere vagar libremente en búsqueda de presas. Esto significa que puede aparecer en cualquier lugar, incluso en los lugares donde uno no esperaría encontrar arañas. El cocodrilo de agua salada. Es considerado uno de los animales más peligrosos del mundo debido a su tamaño, fuerza y agresividad. A menudo se encuentra en las zonas costeras y en los ríos de Australia, Asia y el Pacífico, donde puede ser un peligro para los humanos que se aventuran en sus territorios. Su mordida es una de las más poderosas del mundo animal y puede desgarrar carne y huesos con facilidad. Además, son capaces de nadar a grandes velocidades y sorprender a sus presas desde el agua, lo que los hace aún más peligrosos. Por estas razones, el cocodrilo de agua salada es considerado un verdadero depredador y un peligro para cualquier ser vivo que se cruce en su camino. La medusa caja. Considerada una de las criaturas más venenosas del mundo. A pesar de su belleza exótica, su picadura y veneno puede ser mortal para los seres humanos. Su veneno es tan poderoso que incluso una pequeña cantidad es suficiente para matar a varias personas. Y lo más aterrador es que no se puede ver a simple vista, por lo que es fácil pasar por alto mientras estás nadando. Es importante tomar medidas de seguridad cuando se nadan aguas conocidas por tener medusas para reducir el riesgo de picaduras. ¿Quién iba a pensar que seres tan hermosos podían ser tan letales? Pero recuerda, no todo es miedo y peligro. Los animales también son criaturas fascinantes que merecen nuestro respeto y admiración. Te invitamos a ver este video con 5 animales que jamás habías conocido. No te olvides de suscribirte a este canal, dejar tu like en este video y compartir tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber qué piensas. ¡Hasta la próxima!